Oye, Al, ayer mencionabas que había sido un inicio difícil y hoy logras remontar y ganas el primer lugar en esta categoría. ¿Cómo te sientes? Pues mejor, porque mínimo ya hay más competencia todavía que antes, ya no es tanta la diferencia. Y pues hoy me sentí con más confianza, pero todavía el pod me falla. Entonces a practicar. Todavía falta otra jornada, llevas este primer lugar y logras estar entre los primeros tres lugares de la general en Gros, ¿no? Ajá. ¿Y qué esperas de lo que será la próxima semana? ¿Esta semana será de descanso, de entrenamiento en el pod, como mencionas? No, pues será de puro entrenamiento en el pod, sobre todo. Puro pod, puro pod. Y ya entrenando el pod, espero que todo salga bien. En resumen, ¿cómo me puedes describir la que fue la jornada de hoy? De hoyo por hoyo, ¿cuáles fueron tus hoyos los mejores, los peores para ti en la jornada de hoy? La primera vuelta me fue muy bien, todos los hoyos. O sea, hice un Sopi, pero X, o sea, hice Verdis también. Entonces estuvo bien. Y la segunda, nada más un par y todos mal, caray. Pero, pues como todo, hay hoyos muy buenos y hoyos muy muy malos. Y todo fue para el pod.